Hoy cantamos y hablamos de Mili Quesada. Así que te canto pedacitos de algunos de sus temas y quédate a ver el video completo. Aunque no tenga tan buena voz, disfrútalo. Música Y detenemos esto porque vamos a conversar un ratito. Eso es así. Bueno, como habrán notado, estamos hablando hoy de Mili Quesada. Hablar de Mili Quesada para mí va a significar algo muy bonito. Por las razones de que Mili Quesada, aparte de ser mi paisana, Mili Quesada es un ser humano muy especial. Es ese tipo de artista que nada, nada, nada lo ha afectado en cuanto a lo que es grandeza, sentirse que son la gran cosa ni nada de eso. Mili Quesada es una muchacha muy humilde. Yo recuerdo los inicios de Mili. Sí, porque a pesar de que ya tiene unos añitos más que yo, pero recuerdo que la primera vez que vi a Mili, la vi en el show del mediodía de aquí de Puerto Rico. Yo vivía cuando eso en mi país, República Dominicana. Y cuando la vi yo dije, esta chica tiene una energía y algo especial. Ese tipo de cosas que hace que una persona se haga grande en las cosas que les gustan, ¿no? Como en el caso de ella, es una gran intérprete de merengue. Pero Mili canta todo tipo de ritmos. Mili comienza a cantar realmente con sus hermanos. No sé si ustedes recordarán, los que recuerden, los que no les dejo saber, que era Mili Quesada y los vecinos. El grupo se llamaba Los Vecinos, donde estaban sus hermanos y su hermana, que estaba al frente, que era corista y solista, además. Tiene una voz espectacular su hermana también. Mili, que es Saba Borbón, que es su nombre, nace en mayo. Creo que el 23, si no me equivoco, yo les voy a dejar los detalles. Yo les cuento lo que yo sé. Les voy a dejar los detalles en el videíto de cómo se viste Mili Quesada. Mili debe tener unos 60, 61 años ya. No parece, porque las personas que son tan lindas por dentro, lo reflejan por fuera. Ella no viste de una manera así como que muy glamorosa. Al contrario, usa ropa bastante sencilla. A menos que no sea un shooting de fotografía, una sección de fotos, debo decir, donde usted la va a ver con ropa un poquito más vistosa. Incluso en sus espectáculos, en sus shows, ella viste bastante sencillo y cómodo. Tiene un ritmo espectacular. Baila bellísimo. La recuerdo como si fuese hoy, la primera vez que la vi una chica, ella era bastante delgadita. No tan delgadita, porque tenía pues sus curvitas. Pero una chica muy bonita, muy agradable, con una sonrisa siempre en los labios. Y vamos a hablar mucho más de Mili, quédese por ahí. Los videos se han hecho un poquito complicados a hacerlos por el factor tiempo. Y porque yo entiendo que esta sección que yo decidí hacer este mes requiere de respeto. Respeto a esa gente que comenzó, vamos a decir, de la nada y decidió hacer una carrera con todo el sacrificio que implica ser artista. Mis disculpas a Mili por yo tomar su canción encantar un poquito, que nunca en la vida puedo yo igualar mi voz a su voz. Pero la verdad que me encanta. Y voy a dejarles toda la información que sea posible sobre ella. Mili estuvo casada con la persona que fue el director de su orquesta que falleció. Y fue un golpe muy duro para Mili. Muy duro al punto de que yo pensé que no se iba a recuperar. Tuvo hijos. El que más destaco es su hijo, uno de sus hijos varones, que es un muchacho también muy dulce. Y van a saber más de Mili. Quédese por ahí. Disfrute el video. Créame que lo hice con todo el amor del mundo. Y voy a felicitar a Mili. La voy a felicitar por ser ese ser humano especial. Yo en esta sección estoy intentando tocar las cosas positivas del artista. No las negativas porque todo ser humano pasa por experiencias. Hay algunos que las asimilan de una manera y otros de otra. Mili sigue siendo un ser humano maravilloso. Y les dejo sus fotografías. Y cuando regrese hablamos de las fotitos que yo hice intentando, ¿no? Acercarme un poquito a un look que vi que ella tenía en una foto y me gustó mucho. Sobre todo porque tiene una sonrisa maravillosa. Muchísimas gracias. Quédese por ahí. Seguimos. Mili Quesada Borbón nace en Santo Domingo, República Dominicana un 21 de mayo del año 1951. Desde muy jovencita amante a la música, se dedicó a cantar merengue. Es llamada la reina del merengue. Cantó siempre en compañía de sus hermanos en el grupo Mili Quesada y los vecinos. Mili Quesada Borbón nace en Santo Domingo, República Dominicana y los vecinos. Solo contigo no duele nada. Y cada sueño se torna posible y es posible mañana. Solo contigo las horas pasan. Y es un motivo para darte hasta el alma. Llega a vivir a Puerto Rico y allí más adelante se independiza del grupo y comienza a hacer su carrera como solista con mucho éxito. Puerto Rico se casa e inicia una familia. Y le dejé por ahí un pedacito, como dirían aquí en Puerto Rico, un cantito de una canción también que fue, de hecho, es un gran éxito porque es una canción que donde quiera que usted va, la escucha. Pero sigue sonando y es solo contigo. Es una canción que a mí particularmente como que me cambia el mood. Tal vez se notó en mi cara si es que le dejo el trocito de la canción que canté. Recuerden que yo no soy artista. Simplemente estoy intentando traer pues las canciones de las artistas que estoy presentando por aquí para que ustedes tengan una idea de quiénes estamos hablando y de qué trabajo han hecho en el caso de Emilio, un trabajo espectacular. Muchísimas gracias por su compañía y espero que sigan por ahí. Hay otras artistas que me han dado un trabajo increíble, increíble, pero sí están, las estoy trabajando, ya mismo están con ustedes. Esta es mi segunda artista de este mes que estamos hablando de las artistas, la forma en que visten y un poquito lo que es su vida, viendo la parte positiva de ellas, como todos seres humanos que tienen cosas buenas, cosas malas y como no es una sección de chismes, estamos hablando de todas las cosas que han hecho, sus logros y sus aciertos y la forma en que visten. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden lo que siempre les digo. Peace and love. Bye.